...a plena la universidad pública en la Argentina. Vamos a escuchar este audio y pensar un poquito, Dayana, gracias. Yo no creo que estos fenómenos aislados, que ya no son tan aislados, de ataques a los estudiantes que van a protestar porque no los reciben en la Casa de Gobierno o en el Ministerio correspondiente y van a pedir presupuesto para su universidad porque quieren estudiar. Yo no creo que esto que sucede o sucedió en Rosario o en La Plata, no creo que esto que está vinculado a esta campaña de inteligencia ideológica que aparece también en diversas partes de la nación sea una casualidad. Está en el marco de la filosofía imperante hoy. De modo que aquí, como se ha dicho, tenemos que prepararnos para defender con la mayor inteligencia posible esta universidad de la reforma. Se la va a atacar, se va a intentar de nuevo cambiarla. Ya hay en la Cámara de Diputados proyectos, pedidos de informes, declaraciones que pretenden vincular la actividad de los profesores y autoridades de la Universidad de Buenos Aires con cierta vocación para la toma de facultades o la realización de cualquier tipo de actividad de carácter político. Ya se está vinculando a un partido político la actividad de los estudiantes. Se intenta de nuevo generar un proceso con la intención de destruir a la universidad de la reforma. Entonces, al lado del homenaje, una determinación muy importante, defender la reforma, es defender la democracia, es nuestro estilo de democracia, es buscar sociedades solidarias, es trabajar por la igualdad, y es trabajar también por nuestro futuro, el futuro de una Argentina, que no sea la Argentina potencia, pero sí sea la Argentina solidaria y fraterna, capaz de empinarse sobre su responsabilidad para crear las condiciones de su propia realización. Son tiempos duros y difíciles, no crean otra cosa. Entonces, todo esto que ustedes han escuchado hoy, la búsqueda de la idea, como decía y reclamaba Guillermo E. Pérez Boero, la necesidad de trabajar con el sentido de, no un perfeccionismo absurdo, sino de buscar la manera de mejorar la actividad con estos magros presupuestos que están insertos en la concepción neoconservadora, es una obligación de todos. A todos nos toca cumplir con nuestro deber y es fácil para la juventud cumplir con su deber. El problema es cuando no se sabe cuál es el deber. Antes era fácil porque había que elegir entre la vida o la muerte. Aquí hay un memorial que hemos leído de todos los que se han perdido en la lucha. Era blanco o negro, era la libertad o la esclavitud, la democracia o la dictadura. Pero la llegada de la democracia genera una cantidad de opciones. Y aquí llega la duda, y está bien la duda, frente a la necesidad de definirse políticamente, está bien la duda. Pero hay aspectos, hay ideas, hay algunos sectores del pensamiento, hay algunas cosas que no pueden ser sometidas a esa duda. Entre ellas están los basamentos de esta reforma universitaria. En consecuencia, yo pienso que cada estudiante, cada muchacha y cada muchacho no tiene dudas acerca del cumplimiento de su deber en esta organización. Y nos va a tocar a nosotros, a los políticos, a nosotros, los profesores o investigadores de esta casa, a los panelistas que estamos acá y a muchos como nosotros, no fallarles, acompañarlos. No para que vayan a una lucha sin sentido, sino que para simplemente a través del esfuerzo común vayamos garantizando lo que otros garantizaron para nosotros. 75 años de la reforma universitaria significan generaciones que lucharon. Muchos lucharon, muchos perdieron, y siempre se pudo salvar en definitiva la universidad de la reforma. Preparémonos en consecuencia para resistir la deformación. Y sepan todos ustedes, en los tiempos que corren, tienen la obligación de reclamar de los políticos, de los profesores, de las autoridades, que no dejen que vayan adelante. Ellos tienen que ponerse adelante. Nosotros tenemos que ponernos adelante. Porque defender la universidad de la reforma, no tengo duda ninguna, es defender la democracia de Argentina y la realización de su propio destino en el marco de una soberanía que no puede ser sometida a incondicionalidades como se pretende, sino que por el contrario debe construirse a través de la jerarquía de un esfuerzo que sin duda ninguna hará la juventud argentina, no para que vayamos a ser los convidados de piedra en los foros internacionales, ni el voto cautivo en cualquier foro internacional, sino los representantes de una democracia sudamericana con ánimo de proyectarse hacia el mundo, porque tiene ideas, tiene fundamentos, tiene ideales, y está dispuesta a dar su lucha. Muchísimas gracias. 1993. Raúl. Sí, estaba pensando precisamente que la actualidad de esas palabras, estamos volviendo a debatir lo que ya se había hablado en ese momento y que aparentemente ya estaba cerrado. Esto me hace acordar que hay una vertiente del pensamiento histórico que dice que la historia es cíclica, ¿no? Como que en lugar de ir, el cambio social, en lugar de ir modificando, evolucionando, es recurrente. Volvemos a repetir, bajo otras características, pero volvemos a repetir lo que ya sucedió antes. Y bueno, acá estamos volviendo para atrás, estamos discutiendo cosas que estaban cerradas, la dictadura del 76, el genocidio, la importancia del Estado, de la salud pública, de la educación pública. Es un retroceso para mí bestial.